¿Qué es el Museo Antropológico de la Universidad del Atlántico? Se realizan los operativos con acompañamiento del museo y son los expertos, los antropólogos los que determinan la veracidad y la validez y autenticidad de estas piezas. Estas piezas en la mayoría de los casos son expuestas por los dueños de los hoteles, pero pues desconocen la reglamentación, debe existir una conservación que es determinada en este caso por el Museo del Atlántico. Se dejan a disposición y en custodia del Museo Antropológico del Atlántico, quien pues continuará con su conservación y exhibición a los atlanticenses.